La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD realizó un conversatorio con cuatro de los aspirantes a convertirse en el próximo Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Junto a otras instituciones se implementó un baremo para medir a los candidatos y al finalizar proponer a los cinco mejores evaluados. Vamos a sustraer, de acuerdo a la calificación que haga ese panel de expertos, a cinco candidatos que a nuestro juicio van a participar en un foro público en donde puedan presentar su propuesta y también donde el público, donde la ciudadanía pueda interpelarlos. Esto se suma al esfuerzo que la Asamblea Legislativa está desarrollando. Cabe destacar que los diputados de la Asamblea Legislativa no tienen un baremo u otro método para realizar dicha elección. FESPAD dijo que la próxima semana continuarán evaluando al resto de aspirantes.